Doctor Echeverri, ¿cómo le va? Muchas gracias por estos minutos. Un placer recibirlo en esta fecha tan importante para los ramirenses, para usted que forma parte de esta ciudad también, porque sin dudas Echeverri Rural es parte de la historia de la ciudad de General Ramírez. Pero hoy me estaba acordando en otra nota que me hacían, que hace 52 años llegamos acá nosotros a inaugurar la feria que había comprado mi padre y me puso a mí al frente de la misma. Y en ese momento era todo calles de tierra, palenques en las esquinas, donde los paisanos ataban sus montados, sus carros, y bueno, y un invierno lluvioso había que llegar por ferrocarril nomás. Vale decir, era la Ramírez del aislamiento en ese momento. Pero bueno, eran todas las estaciones, era un poco eso, ¿no es cierto? Desde acá hasta Uruguay, desde Paraná, desde Oro Verde hasta Uruguay, digamos. Y entonces, bueno, y acá nos fuimos diciendo, me acuerdo que los primeros remates casi todas las tropas llevaban por tropas, vale decir, el camión era poco utilizado en esa época. Y bueno, y así empezamos. Y yo era medio jovenzuelo todavía, y me habían puesto al frente, y bueno, y me fui haciendo acá con la gente, con quienes estaban, ¿no es cierto? Emprendí a conocer un poco. Si bien nosotros siempre estuvimos en el campo, pero bueno, otra cosa es la clasificación de hacienda y todo eso. Y bueno, nos ha tratado muy bien Ramírez porque nos sigue aguantando, así que acá estamos. Ustedes, Arturo, fueron testigos de los cambios que se han producido en la ciudad de Ramírez a lo largo de estos 52 años que tiene la empresa, ¿no? Y siempre decimos que es fundamental el aporte privado para el crecimiento de los pueblos y ciudades de la Argentina. En ese momento me acuerdo que estaba Vicental, ¿no es cierto? Y que sacaba los camiones en días de barro, tenía que salir para las cargas de los embarques. Iban con tractores de acá hasta Oro Verde, que era donde pesaba el asfalto. Eran como 45 kilómetros, creo, 50, no sé. Así que a veces nos cruzábamos en el camino cuando veníamos peludeando con los camiones de Vicental. Sí, era otra ciudad, otra cosa. Y bueno, y ha habido un crecimiento. Yo digo que hay dos ciudades que acá han tenido un crecimiento constante, que es Chajarí y Crespo. Creo que son los dos pueblos. Pero bueno, pero ahí nomás viene escoltando Ramírez, ya con el parque industrial, las nuevas industrias. Vale decir que ha dejado de depender de la producción agropecuaria solamente. Antes era proveedor de los productores, digamos, bueno, almacenaba, estaba en la feria, pero ahora ya es otra cosa esto, ¿no? Arturo, ¿cuál, reflexionando hoy a 52 años del nacimiento de la firma Echeverria Rural y en este aniversario número 134 de la ciudad de Ramírez, ¿cuál crees que es la deuda que tiene la Argentina y quizá, entre comillas, la política o los dirigentes que nos han gobernado durante todos estos años para con el pueblo argentino y para con las empresas como la firma Echeverria Rural? Y claro, bueno, yo creo que sí. Creo que la deuda más grande es con el campo. Vale decir, el campo que genera divisas al país, que genera divisas genuinas y competitivas en el mercado mundial y bueno, que se lo carga con impuestos, retenciones, que hacen casi intolerable esa carga impositiva. Yo, por ejemplo, a veces voy a Uruguay, tengo amigos y voy a verañar allá. Claro, allá prácticamente reciben el neto del precio, lo reciben salvo pequeños descuentos. Acá la carne, la soja tiene un 35%, más impuesto a las ganancias, más el patrimonio. Vale decir que se quedan con el 50, 60%, ¿no es cierto? Y allá en Uruguay reciben el precio pleno prácticamente. La renta presunta, este es otro invento bien argentino, Arturo, como el avirome y el dulce de leche. Exacto, sí, para colmo las cosas que llegan de ese tipo quedan para quedarse, ¿no? Ajá, claro. Así que es lamentable que no dejen crecer más al campo, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, y con las empresas también hay una carga impositiva. Acá Entre Ríos también es de las provincias que más es grabada. Así que acá tenemos un peso extra con las competencias de las provincias del interior, de las otras provincias, ¿no? Y bueno, tendríamos que volvernos un poco más competitivos, me parece. Doctor, ¿su deseo para la ciudad de Ramírez en este aniversario número 134? Bueno, yo siempre digo que soy de paranaense de nacimiento y ramirense por adopción. Así que deseo lo mejor, que siga creciendo, es gente trabajadora, honesta y que lo merece también. Y espero que dentro de unos años nos vea mucho más floreciente a esta hermosa ciudad de acá de General Ramírez. ¡Gracias!